Hay personas que piensan erróneamente que, como ven a gatos callejeros continuamente dando vueltas por la calle y que no tienen domicilio donde los pobres poder cobijarse, que los gatos pueden dormir sin problemas en invierno incluso en el exterior, afuera de la casa. Y esto es completamente falso, es completamente falso. Los gatos pasan muchísimo frío, más frío incluso que los humanos. ¿Pruebas de lo que os estoy diciendo? Hay muchas. Observar, por ejemplo, en invierno cuando aparca un coche en la calle, esto es muy típico de ver, los gatos callejeros se acercan e intentan subirse al capó e incluso a veces meterse en el motor porque buscan calor, buscan una fuente de energía que ellos no notan, que no tienen. Notaréis también, y esto es algo obvio, que los gatos tienen unas patitas muy sensibles, no tienen tanto tejido corneo como los perros en sus almohadillas. Por lo tanto, ante el frío suelo, el gato es mucho más sensible. Y luego, aparte, se da la circunstancia también de que el gato muda mucho de pelo, especialmente en otoño. ¿Qué gatos son más sensibles al frío y a los cambios de temperatura? Pues básicamente, los cachorrines, los gatos más jovencitos, los gatos de más de siete años, los gatos enfermos y los gatos con poco pelo o sin pelo. Hay razas de gatos que no tienen pelo o hay razas de gatos que tienen una densidad de pelaje más baja y que, sobre todo, esa densidad se altera o cambia si es un animal que vive continuamente en un domicilio. Casi cualquier raza de gatos que se acostumbre a que tradicionalmente vive en una casa, con el tiempo va teniendo una densidad de pelaje menor. ¿Qué temperatura puede soportar un gato en invierno? Pues se ha visto que hay determinadas razas de gato, como por ejemplo los gatos siberianos, que son capaces de aguantar temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados. Esto es una excepción. Bien, los gatos pueden pasar bastante tiempo fuera a temperaturas de entre menos 5 o menos 10 grados, pero no van a estar mucho, mucho tiempo. Van a buscar siempre cobijo. Y luego hay razas de gatos, como los gatos sin pelo, los gatos de baja densidad de pelaje, como los gatos siameses y demás, que en absoluto aguantan temperaturas durante mucho tiempo por debajo de 0 grados. ¿Y cómo tenemos que abrigar a un gato en invierno para que no tenga frío? Pues un error muy común que cometen muchos propietarios es querer vestir al gato. Esto al gato no le va a gustar nada. No es bueno abrigar así a un gato para que no tenga frío. El gato, si tú le pones un traje, se va a sentir encorsetado, se va a poner muy nervioso, y con tu buena fe lo único que vas a conseguir muy posiblemente es que se escape. Mi recomendación siempre es que pongas una fuente de calor, puede ser un radiador. Al lado del radiador pongas una manta o dos. Esto siempre les viene muy bien. Y sobre todo al gato le gusta mucho el calor solar. Es increíble. Una muy buena manera de calentar a un gato es durante las horas centrales del día dejar una persiana levantada que entre el sol y ese sol, aunque en el exterior haga frío, tiene cierto efecto reconfortante que al gato le relaja muchísimo. Evidentemente, pon también cajas de cartón. Una caja de cartón monda y lironda, aparte de darle protección frente al frío, le aporta una sensación de seguridad que le reconforta, que le hace estar mucho más a gusto. Y luego es importante, y esto es algo que mucha gente pasa por alto, el saber que durante el invierno y con el frío, el gato cambia un poco su metabolismo. No se mueve tanto, no está tan activo. Hay gente que dice que el gato hiberna. No, los gatos no hibernan, pero sí que su metabolismo se hace más lento. De manera que notarás que el gato gana peso. Es importante que regules, pues, su alimentación. En invierno, el gato es conveniente que coma entre un 10 y un 15% menos que habitualmente. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.